Tengo que fijar para ver mi teléfono si tiene la caja para... Firmar la planta que la puedo poner después también. Sería no tan linda, bueno, pero ya hay. Lo que diga es que no pueda firmarla. Que no. ¿Quién dijo que no? A ver, les mostrame lo que le. No, pero es enorme, la verdad Y este es una belleza, y mira, tiene otro ahí Y el golcón es enorme, realmente da para hacer bastante Chispe, chispe, chispe Ah, ya está el otro, yo te quería mostrar el otro y no Les juro que está en algún lado Ah, yo no lo veo, yo Acá, yo lo estoy mirando desde acá, ¿se ve? Ah, ¿de ahí lo ves? ¿Estás arriba de la confetería? Sí, 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 no, no sabía No sé, no tengo tan feo vista, ché No, pero aparte de agradecer Me dejó chispea No, no, sí, ahora sí me pedí a tomárselo No sabe tratar un bebé Mica, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Qué! ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella! El cumpleaños de la abuela Hoy cumple 67 ¡Bien, Flori! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, Florita! ¡Que los cumplas feliz! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Ayuda! ¡Dale, Mika, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, no voy a hacer una prenda a la otra! ¡Ay! ¡Dale! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Con fuerza! ¡Bravo! ¡Están de carcello! ¡Por ahí te sale! ¡Vámonos, Marley! ¡Vos también! ¡Vale, vale, vale! ¡Tin, tin! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, cará, pará! ¡Venimos acá! ¡Ah, cará! ¡Sie, sale! ¡Ahí! ¡Se sale! ¡Si estáis filmando, no estáis sacando fotos! ¡Ah, estáis filmando! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No se ha tagrado en la cara! ¡Dale conmigo! ¡Besito a la abuela! ¡Beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Eso! ¡Qué beso, Marley! ¡Ahora, Sonia! ¡Hola! ¡Buenos buchitos! ¡Eso! ¡Buenos buchitos! ¡Buenos buchitos! ¡Gracias a Dios! ¡Por lo menos arrancaste con todo! Sí, no me arrastran en la fecha. ¡Prende nomás! ¡Prende! ¡Prenda! ¡Prendemos! ¡Vamos a prender ahora! ¡Y soplá, que ves! ¡Y más! ¡Cá! ¡Ahora! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Y nos jodemos más! ¡Lleva la abuela ahí acá! ¡Lleva la abuela ahí acá! ¡Dale! 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 ¡Ey! ¡Muy poquito, muy poquito! ¡Daleje lo que prenda más! ¡Tiene que prender más! ¡Tiene que prender más! ¡Pedir 3 más! ¡Euros! 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 ¡Euros, dólares y en ese! ¡Dale! 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 ¡Pedir 3! ¡Todo, por favor! ¡Toda la familia! ¡Vamos! ¡Vamos a pedir! ¡50 mil cada uno! ¡Dale! ¡Como lo menos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡A la una! ¡A la dos y a la dos! ¡Bravo! ¡Qué cumpleaños! ¡Qué cumpleaños! ¡Qué cumpleaños feliz! ¡Qué cumpleaños feliz! ¡Qué cumpleaños feliz! ¡Qué cumpleaños feliz! La verdad es que es el único ruido que me siga como este año para que... ¡Ah, pues! ¡Eres mal que es lo único que pide! ¡Bueno! ¡Yo pido que me vengan claro ya ni como tío! ¡Lo único que pido! A ver... ¿Qué hace? Es que es modesta. Lo agarramos limpio. Es modesta, pero arriba hay... Ahí. Arriba, arriba hay... ¿Te das cuenta lo que es vivir con mujeres ¿Tienes con los más? ¿Tienes con los más? ¿Tienes con los más? No, es cierto. No le dan las de abajo. Aparte, cuñado, yo te agradezco... el gesto tuyo, pero con esto es difícil. ¿Tá? ¿Sí? ¿Eh? Si no te va a caer, Sonia, que te da la puntita y le digo... Yo te agradezco el gesto tuyo, cuñado, pero con esto es difícil. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Tenía que hacer mi hermana si se caiga la puntita, además del problema de ella. O tanto, escuchaste, que no había puntita, que ya me salgo cuando la ves se cae. Y ya se caesona. No, mamita, que le saco la mamadera al medio. Arreglamos todos juntos, a la una, a la dos, a la dos, a la dos... Salud, saludo. Salud. 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 Sí, salud. Salud. Salud, salud. Salud, salud. Bueno, ¿viste esto? Sí, lo veo. ¿Es un alusivo? Un ananito y un huevo. A ver, a ver, a ver, para que vos veas que nos recordamos vos. No, si me preguntás un ratito si que era eso, si era un huevo. ¿Vos qué le contestaste? Es el ananito. Es la extensión del enano. Es el enano de la abuela. No la larguese por más ruido que haces, te cuento. ¿Quién está tomando ahí la teta? ¡Ay, no! Es la teta. La teta es la que le ganó la gravedad a la tía, mirá. Ahí es la teta. ¡Epa! Bueno, Ale, tenés que decirle unas palabras a la suegra. ¿Tienen que les diga algo? A ver, Ale. Le voy a decir a mi Sonia que la quiero mucho. Bien. Que la amo, que me siga queriendo. Bien. Que yo quiera ser su único yerno preferido. O que hagamos. Sigue. Sonia, decile algo. No, no, va a ser su... Bueno, mami, realmente espero que tengamos un año hermoso. Que nos dejen ir a lo que dormamos en el piso, mami. ¡Ah, no! Nosotros conocemos, tus buenas intenciones de querer estar solita. Sí. De no dormir, claro. Y las que no escuchas por las dudas trajiste. Por las dudas. Por las dudas. Por eso sé. Es un hermoso año. No, por eso. ¡Nica! Que te llenas mucho. Por acá, decíle algo a la abuela. A ver, decíle algo a la abuela. ¿Qué le decís? ¿Que la querés? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Se va a sacar. Dale. ¿Que la querés mucho? ¿Dale? Decí algo, que te saco la foto. ¿Qué le decimos? Me quiero mucho. ¿Qué querés vos decirle? Me quiero mucho. ¿Nada? ¿No le decimos nada hoy? Abrí dos. Que los cumplan feliz. Dale, a ver. Bueno. Marlene ahora. Buenas. Ahora. Hola. Hola. Yo no te voy a decir, querida madre de mi corazón. Que te quiero mucho. Que mezclás las pelotas seguido. Ah, bueno. Pero hace que te quiera cada día más. Uy, qué lindo como está diciendo. Que las cortinas de las piezas verdantes que quedan para mí. Vos viste el esfuerzo que puse en ellos. Y que ojalá que sueñes con el enano y con nadie más. A mí se te ocurre conseguir el enano. A mí me va a conocer lo que grabe. No sé eso. No. Que te amo. Esa no se sabe. Te amo así como sos tú. Bien. Me parece genial. Me la puedo conseguir. Por eso, eh. Por ser de conseguir. Vos ya sabés que yo te apoyo, Freita. Sí, es por eso. Vos, pues yo te amo. Vos, pues yo te amo. ¿Vos? Tiene ahí a Texicorte. ¿Cómo que tiene las palabras de la señora? Claro. No, no, no. Saca el dedo de enfrente y lo saca que estás jugando. Ah, ese. Ya que llegué. Pues coño estas huevadas. Y ahora, ¿qué le vamos a decir? A ver, a ver. ¿Qué le va a decir a la semana, eh? Eh, a ver. Dejame de hacer gastar tanta guita vieja. No, no, no. Es de ella. Empecemos por ahí. Pará, pará. Esta función no está disponible. Pará, pará. Ya no. No, ya está, ya está. ¿Está funcionando arriba ese grado? Dice, dice, dice. Bueno. No, no. Dije, hombre. Dije, confiérame. A ver, madre, ¿qué te podemos decir? 67, Pirulo. Pues mirá, 68. Empecemos por ahí. Eh, una etapa nueva que se comienza. Por ahí costó mucho. Eh, logremos que seas feliz. Que seas feliz. Que todo sea a tu gusto. Que el resto de años que queden de vida, que nunca se va a decir poco o mucho esto. Eh, que logres ser feliz. Esa es la idea principal. Y que se sienta acompañada con las familias. Eso. Bueno. Eso es lo que costó mucho. La cuenta de teléfono de la Belleme vino a mí, hombre. Ja, 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 ja. Ay, no. Che, voy a ser bien dosis y te voy a decir uno de ellos. Ah, yo también. Mirá, te están diciendo feliz cumpleaña, abuela. ¿Qué le dice la abuela? ¿Qué le dice la abuela? Ay, ay, ay. Me estaba diciendo, me estaba hablando. Yo estaba dedicando unas palabritas. Pero entonces, que, bueno, yo no me te digo, abuela. Sí, sí. Yo también te voy a decir una palabra. Claro, mi vida. Tú me iba a decir. Yo me quiero, mamá. Yo te quiero mucho. Calma, mi amor. Ay, mi vida. ¿Qué me va a hacer, no? Ay, mamá. ¿Qué me tiene? ¿Qué? ¿Qué me tiene, Chibi? ¿Qué me tiene, Chibi? ¿Qué me quiere? Ay, ¿qué me quiere, Chibi, vida? ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? Ay, ay, yo. ¿Por qué me va a morder? ¡Qué bueno, mi cielo! Acercate más a la abuela. No te gusta, pero a la abuela le gustan estos los rojos. Bueno, ¿cuál le pasa a vos? Como los caramelos fish. ¿Qué hará? Una roja así, te hace todo el costo y nos lleva a la abuela. Esa es Sonia, ¿eh? No. Ahora, vos le pasas eso. ¿Vamos? A ver, Mica, que no te veo. Acercate más, Mica. Que quede bonita la abuela, ¿eh? ¿Verdad ser el papi que está preguntando mucho por el labial hija? Más bien. Ahora le ponemos a papi y al tío también. No, gracias. Dale, 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 a la abuela. Dejala bonita. Decile, ¿cuarenta y dos años, abuela? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo quedé? Otro poquito, otro poquito. ¿Cómo quedé? Tomate. Sentate en el sillo. Tomate. Tomate. Más al costadito, ahora. ¿Qué? Si es transparente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Flori? Contame, ¿es colágeno o qué pasa? Arde, Rolando. ¿Arde? Ah, no. ¿En serio? ¿Qué? ¿En la noche se arde, Rolando? ¿En serio? No, tiene gustito a venta, mirá. No, pero es pegajoso y ya te... ¿Es pegajoso o no es pegajoso? Epa, ¿qué te está haciendo recordar? Mija, ¿cuándo? Vienen en congusta frutilla. No deja, joder. ¿Pero pica? No arde. No arde, pica, no arde. Es bueno. ¿Qué le hiciste a la abuela, Micaela? ¿Qué le pusiste? Es colágeno, estamos poniendo colágeno. Este es el tema. ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? Eso. ¿Y qué? A ver, ¿qué te pusiste vos? Sí. ¿Y vos sabés que nosotros allá no hacemos? No. No. Y antes hacía más, viste, ¿te acordás Daniel? El que era esposo de Sonia, cuando estábamos ahí. ¿Quién está en el barro? ¿Vale hacia? ¿Vale hacia? Se ve todo abajo en la cañilla Pero mira, vamos a ver ¿Cómo ves ahí en la foto? Me parece que se ensuye Porque queríamos sacarle la foto a nosotros otra vez Pero a todos estos es impecable de limpito Mira lo que No, si tenemos eso para estar abajo Yo no veo No, pues a no ser la ruina No, pero está abajo ¿Quién está ahí? Hola Hola, bombón ¿Qué haces? Hola ¿Qué estás ahí? ¿Paco, me has asado? ¿Quién está acá? Hola Ponete al solcito la cara A ver ahí ¡Qué mocha que está! ¿Mucho sol? ¿Qué dicen? ¡Buen consequently ¡Buen ¡Buen Muy bien! A ver Yo No 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 No